RNB Alicante RNB Árabe, Iker Bertraut RNB Asturias, Iván Ardines RNB Árabe, Iker Bertraut 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 RNB Vizcaya, Iker Bertraut RNB Burgos, Abdula Izar RNB Cáceres, Iker Bertraut RNB Árabe, 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 Iker Bertraut A los pies tú eres feliz y bailan así con el mismo sentimiento Con tanta candela no puedes subir, la noche está obvio No puedo dormir porque lo hacemos así Toma el mundo diga ¡Oh! Toma el mundo diga ¡Oh! Toma el mundo diga ¡Oh! ¡Oh! Toma el mundo diga 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 ¡Oh! RNB Cádiz, Isaac Serrano, RNB Cantabria, Alberto García, RNB Castellón, Salva Leiva, RNB Ceuta, José Manuel Álvaro, RNB Ciudad Real, Cristiano Osana, Scr Motorola, RNB Ciudad Real,蘇 fruit , submarups , B direction, B 놈, L task , Z Z Z Z A G Y Y Y Y Y Y Y Y Y 379 Blind incredible! ¡Suscríbete al canal! 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 R.N.B. Valencia, Alejandro Ortega R.N.B. Valladolid, Xavi Revilla R.N.B. Zamora, Diego Ruiz R.N.B. Zaragoza, David Willenger Señoras y señores, bienvenidos a la gala de coronación de Mr. R.N.B. España 2024 R.N.B. A Coruña R.N.B. Albacete R.N.B. Alicante R.N.B. Áraba R.N.B. Asturias R.N.B. Ávila R.N.B. Barcelona R.N.B. Vizcaya R.N.B. Burgos R.N.B. Cáceres R.N.B. Cádiz R.N.B. Cantabria R.N.B. Castellón R.N.B. Ceuta R.N.B. Ciudad R.N.B. Ciudad R.N.B. Córdoba R.N.B. Cáceres 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 RNB Las Palmas RNB Lleida RNB Lugo RNB Madrid RNB Málaga RNB Melilla RNB Murcia RNB Navarra RNB Ourense RNB Valencia RNB Segovia RNB Soria RNB Tarragona RNB Tenerife RNB Teruel RNB Toledo RNB Valencia RNB RNB Zaragoza RNB y Mister Global. Quiero dar la bienvenida a la gente que ha venido de todas partes de España a vivir el concurso en vivo y, por supuestísimo, a todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, a los que están siguiendo muy de cerca la emisión y a todos los que nos han acompañado durante toda esta semana, pero en especial todo el año, porque aquí no se para, ya estamos trabajando rumbo a R&B España, Mister R&B España 2025, incluso creo que ya hay por aquí en el público caras que veremos en la edición del año que viene. Lo decía ayer y lo digo hoy, es de bien nacidos ser agradecidos. Alania Salou, nuestra casa, lo comentaba ayer, nuestra familia, el hogar donde la belleza duerme en España, así que un aplauso para Alania Salou por ese maravilloso trabajo. Por supuestísimo, otro fuertísimo aplauso, además creo que vamos a pedir que lo mantengamos para todos, porque sin ellos el concurso no es posible. El excelentísimo ayuntamiento de Salou, un lugar mágico dentro de la Costa Dorada, un lugar que no hace falta venderlo, pero bueno, para eso estamos, para todavía contar más las maravillosas ofertas que posee. Continuamos con Miss y Mister Supranational, Mister International, Mister Global, Reina Hispanoamericana, Universal Woman, Médico Estético, Yaluka Mastrocola y Doctor Marco Romagnoli, One Air y Air Hostess Málaga, Meyer y Alcaide, Dermatología Capilar, Flashback, donde estáis todos invitados a la fiesta que va a tener lugar esta noche de coronación, Mario Emerín, Fotografía, Virginia Álvarez, Avenida Maquillaje y Yana Paraiba, mi equipo de estilistas, que lo han dado todo hoy desde primera hora de la mañana para tener a los chicos así de guapos, JH Film, nuestro videógrafo, Gonder, que además ha sido el encargado de patrocinar este desfile de apertura, este opening, y lo veremos también en el traje de baño, Alphamail, Underwear Active, Loadis, Estefano Hombre Torrelavega y Amparo Pardal. Un aplauso para todos ellos. A continuación vamos a presentar una parte fundamental de la noche. Voy a pedir que os levantéis porque queremos que salgáis en pantalla tan guapo como yo estoy viendo y que la gente desde casa pueda disfrutar de ustedes. Nuestro panel de jurados. Comenzamos, como no podía ser de otra manera, con nuestro alcalde de Salou, Pérez Granados. De Pérez nos vamos a otro bastión dentro de toda esta infraestructura. Josep Botero, director de Alania Salou. Ayer ya lo presentábamos, pero hoy de nuevo y ya en la noche oficial. Kim Godburn, Mr. International, 2023, directo desde Tailandia. A muy poquitos meses de entregar su título como Mr. International. Elizabeth Laker, Miss RNB España, 2024, que se coronaba en ese maravilloso task de Salou en el pasado mes de abril. Vestida espectacular por nuestra amiga Amparo Pardal. Continuamos con Gianluca Mastrocola, médico estético oficial de Miss y Mr. RNB España. María Pedrerol, periodista del diario de Tarragona. Mañana estaremos atentos a la crónica de la noche. Ricard Checa, presidente del Observatorio de Derechos Humanos de Cataluña. Magalí Benaham, Miss Universo Argentina, 2024, quien está muy poquita semana de partir a representar a su país en Miss Universo en México. Hugo Battini, propietario de Flashback, por supuestísimo, no podía faltar, encargado de la fiesta y de la diversión de la noche de Salou. Y una pieza que nunca falla, Junior Zelaya, periodista y misólogo, experto en concurso de belleza. Y de Junior voy a pedir que se levante también para saludar a nuestros todavía guapos oficiales. Álvaro Germes, Mr. RNB España, Supranacional, quien nos llenó de orgullo en Polonia, representando a nuestro país, logrando el puesto entre los finalistas. Rafael Domínguez, Mr. RNB España Internacional, quien está, si quien entrega el título, pues Rafael está a muy poquitos meses de ir a competir por el título. Y a nuestro catalán del año pasado, Víctor Sánchez. Directo desde Barcelona. Los tres los tenemos por aquí cargados de emociones esta noche para coronar a sus sucesores. Nos falta Manuel Romo, nuestro actual Mr. RNB España Global, que está en Tailandia cumpliendo sus labores como primer finalista del concurso internacional. Presentado a todos, vamos a ir desgranando las partes fundamentales. ¿Y qué os parece si comenzamos con Salou? Os dejo un vídeo. ¡Suscríbete al canal! Pues ya tenemos por aquí a nuestro alcalde, Pérez Granados, embajador, el mejor embajador que podría tener Salou. Buenas noches, Pérez. Buenas noches, muchas gracias, Juan. Bien, daros la bienvenida aquí a esta magnífica ciudad, a este magnífico municipio que es Salou. Estamos muy contentos de acoger una edición más, el RNB Mr. España, y además también el año pasado, fue, no, este año, en abril, Miss España, y la verdad es que con Juan y con todo su equipo, se trabaja muy bien. Creo que nos están haciendo un gran trabajo también de promoción de nuestra ciudad, y cómo no, pues disfrutando un certamen de Mr. España en esta ocasión. Y además, un día importante, que es el día 12 de octubre. Fíjate, Pera, cuando vimos la fecha, pensamos lo mismo, un día importante, que es mejor que celebrarlo en Salou. Muy bien acertado lo que has dicho, la promoción turística creo que es fundamental, hasta para sitios como Salou, que se vende solo, y que es conocida, es una marca internacional, además del hogar de muchísimas personas. Pera, sé que has estado muy pendiente del concurso, en ese lado más social, en ese lado más ambicioso, que va más allá de lo que el ojo ve, que es la belleza, obviamente todos los chicos que están aquí esta noche, pues tienen esa parte, porque entre otras cosas la belleza es subjetiva. Lo que sí es subjetivo es el trabajo que hay detrás. Te ha llegado, has podido ver los proyectos sociales, sobre fibromagia, sobre rescato de animales, sobre casas de acogida, creo que eso es lo verdaderamente importante y la esencia que los concursos hoy día están sabiendo recoger muy bien. ¿Cómo es que sientes Salou al tener esa envergadura, es un concurso que le da tanto importancia a ese aspecto aquí en vuestra tierra? Bueno, nos sentimos muy a gusto con vosotros, ya lo he dicho anteriormente. Juan, creo que estáis haciendo un buen trabajo, y además, estáis poniendo en valor, no solamente, como dices tú, la belleza externa, sino también la interna. Ese compromiso de todos los candidatos que hay aquí, y social, con sus propios municipios, etcétera, y en definitiva, yo creo que lo importante es poner en valor lo que tenemos las personas por dentro. Ese aspecto de buenas personas, de que trabajamos para nuestra sociedad, para que la gente tenga más calidad de vida y más bienestar. Buenas personas que están en una buena tierra, en Salou. Ya lo he dicho dos veces, pero lo voy a decir una tercera, no hay dos sin tres. Una tierra que se vende sola, no hace falta ponerle más adornos. Pera, ¿cómo se enfrenta Salou al mundo? En lo que queda de año y ya un avance de lo que viene el año que viene, ¿cuál es la oferta de Salou? Bien, nosotros estamos en un constante movimiento que es la innovación. Procuramos siempre hacer algún tipo de producto nuevo, es decir, que la gente cuando venga aquí, los visitantes, los turistas, puedan disfrutar de nuevas experiencias, pero decir una cosa que es muy importante, no olvidarnos nunca del residente. Todo aquello que hacemos nosotros, el objetivo es el residente, que nuestros saluenses y saluensas tengan una gran calidad de vida. ¿Por qué esto? Porque el mejor lugar para vivir es el mejor lugar para residir y con esto lo que hacemos es que las personas tengan mucha calidad de vida y al respecto, si me permites, la ONU declara el Día Mundial de la Felicidad y hace un ranking de cuáles son los países más felices del mundo. Este año, a través de una consultora, dio a conocer cuáles eran los municipios más felices de España y nos llevamos la sorpresa porque no lo sabíamos, evidentemente, de que Salou es uno de los municipios, es decir, uno de los 30 municipios más felices de España y el segundo de Cataluña, con lo cual, eso significa que hay bienestar para los residentes y también bienestar para los visitantes. Yo como visitante me encanta volver, es verdad que la gente por la calle se la ve contenta, se la ve feliz y eso es fruto del trabajo. Vera, muchísimas gracias a seguir dándolo todo por tu tierra, que sé que así lo haces todo y todo tu equipo. Un aplauso para nuestro alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!